La molestia de los estudiantes secundarios comienza a hacerse evidente conforme pasan los días, ello debido al anuncio de la modificación de la malla curricular para los terceros y cuartos medios a contar del año 2020. Nosotros rechazamos el cambio curricular que se hizo, el viernes se dijo por los medios, y ahí también nos enteramos, donde también se da cuenta de que a nosotros no nos preguntan nada y al final los cambios lo hacen. Una molestia que se origina en primera instancia por no haber sido considerados en esta decisión, según manifestaron algunos estudiantes reunidos la tarde de este miércoles en las dependencias de la ANEF Araucanía, lugar donde analizaban si se adherían o no al paro que algunos establecimientos ya concretaron. También nosotros llamamos a paro indefinido y a movilización dentro de los establecimientos educacionales hace ya esta semana. Hay muchos liceos en paro, el primero fue el autoconvocado por el liceo Palo Neruda, y se fueron subiendo más, no solamente de Temuncos, sino que también de las comunas. Historia y educación física, los ramos en la polémica y las razones de los estudiantes para no querer su eliminación, son la motivación principal de la movilización de los jóvenes. Y los contenidos más importantes de este examen, en historia al menos, es historia de Chile, la materia que se pasa en tercero medio. Y entonces se quedaría en literal sin educación física, que para muchos estudiantes de tercero y cuarto medio es la única instancia que tienen para realizar trabajo físico, porque o bien tienen preuniversitario, o hasta incluso algunos que trabajan después del horario de clase. El liceo Pablo Neruda fue el primero, y a esto se han sumado ya varios en la región. El liceo Atenea de Cunco, el liceo de las Araucarias de Curacautín, el colegio de las Américas de Vilcún, también el Armando Dufei de acá de Temuco, el liceo comercial de desarrollo también, el colegio Amanecer. Hasta ahora, y creo que hay más, se están sumando más, están ahora en la asamblea, y el colegio de Acrare. Es así como el movimiento estudiantil comienza a tomar nueva vida, esta vez para defender dos asignaturas que tras el anuncio de la modificación de la malla curricular han provocado la molestia de los jóvenes a lo largo del país.